Peggy 18 Estamos en el waiting room, oiga Este paro, que coño es No jodas, que dices Necesitas Madre mía Cinco tarjetas Requiere la llave de fuego La llave tierra La llave de oro La llave del agua La llave del aire Madre mía ¿Y no me podéis dar la llave taladro Para hacer un agujero de tomar por el ano? Esto es algo seguro Pero no, no sé qué es ¿Llave sala de bombeo? A ver, pega, vuelve a darle Una unidad ara muerta Transmite una paz extraña No se va a hacer nada aquí, ¿no? No Vamos a hacer un agujero de bombeo ¡Oh! ABC Y volver a empezar Instrucciones de drenaje de reserva con el tanque A lleno así es como se ecualiza la reserva, llena el tanque B y luego llena el tanque C con agua solamente del B no jodas, mueva el agua del C de regreso al A llena el tanque C otra vez con el agua restante del B luego vuelva a llenar el B con el tanque A de nuevo y en el tanque C con el agua del tanque B luego pasará a la A pero luego del B pasamos al A si comete un error, no puede continuar simplemente pase todo de vuelta tanque A y vuelva a empezar o sea, tengo que hacer A, B pero ¿cuántas veces? lleno el tanque C lleno el tanque C otra vez con el agua restante del B luego vuelva a llenar el tanque B con el agua del A hostia, espera, espera con el tanque A lleno a ver, voy a empezar llene tanque B primero B luego C con el B mueva el agua del C al A vale, luego A llene el tanque C otra vez con el agua del B o sea, ser B vale, luego llene el agua restante del tanque B luego vuelva a llenar el B vale, luego vuelva a llenar el B ah, no, 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 espera, espera, espera me he equivocado vale, B luego de B el C del C con solamente el agua del B vale mueva el agua del C de regreso al A vale llene el C otra vez con el agua del B vale, hay que este es el C aquí es donde me he equivocado el C es que me lo estoy apuntando C vale, llene el C otra vez con el agua restante del B luego vuelva a llenar el B vale, eso está con el tanque del A vale, entonces no es B es A A muy bien llene el tanque del C con agua solamente del B o sea, ser B luego pasela de vuelta al A vale, luego lo veremos en el A que lo voy a hacer mal jajajaja seguro vale desperfecto sistema de inundaciones a toda la médica de Aras las bombas ecualizadoras automáticas del sistema de drenaje de inundaciones al parecer sigue roto por lo que el nivel inferior está inundado debido a que por el momento las reparaciones están concentradas en reestructuras de escaleras del ala este la presión del sistema de drenaje debe ecualizarse manualmente desde el panel de control en la sala del centro de bombas para drenar agua asegúrese de que tanto la A como la B tenga la misma cantidad de agua y que la C esté completamente vacío podrá ver los niveles del agua los tanques del panel de control oprima los botones de la parte inferior del panel para mover el agua entre los tanques usando el sistema de presión asegúrese de que tanto que mal tenga la misma cantidad de agua sin embargo la otra nota me dice que no me dice otro tipo de combinación es un poco complicado ecualizar los dos tanques de esa manera porque solo se puede mover toda el agua de un tanque a otro a la vez a menos que el tanque receptor esté lleno joder fuera de servicio únicamente el tanque así de nada solo vale bueno no tengo nada mejor que hacer ah vale entonces es primero paramos al B ¿cuál es el tanque? ah vale vale después C después del C volvemos a llenar el A vale ahora hay que llenar el B con el agua del A vale ahora hay que llenar el C con el agua del B vale ahora hay que llenar el A con el agua del C ya está joder que fácil era me cago en Dios y su puta madre y aquí peleando jajaja ya está era muy fácil coño cojines acabo en la mar lo que me ha costado guardar no el save room por favor el save room está muy arriba está muy arriba ya verás como ahora me matan porque como soy un soy un inútil jajaja 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 no porque ha tenido que pasar sabía que esto iba a ocurrir te he agafado estoy y acabo en la mar jajaja no vengas por favor No quiero tu amistad ¿Dónde me he ido a meter ahora? Yo quería guardar Yo quería guardar ¡Ay, que la has cagado, hijo de perra! Yo quería guardar Yo quería guardar No viene nada nuevo, colega ¿Qué hago, guardo? ¿Qué hago? Yo quería subir a la planta de arriba La hemos liado muy duramente Me deja un montón de cosas arriba, tío No sé si guardar o qué, nano No sé qué hacer ¿Qué hacemos? No quiero seguir viviendo Quiero morirme ya Por favor, mátenme Llave de sala de examinación ¡Ahora! ¡Ahora! Eso es que hay que volver para arriba, ¿no? Me cago en tu madre ¡Qué horror, tío! ¡Qué tensión! ¡Qué todo! La historia es que me he dejado... Esto no es ¿Dónde es, tío? Sí, aquí es donde he bajado, ¿no? Vale, este es el primer piso Vale B2 Alojamientos de obreros B3 Nuevo país Bellón Clínico Vale, que de ahí es donde nos hemos tirado aquí Y hemos bajado aquí Al 4 ¡Estoy en el B4! Viejo Estoy en el B4, tío Madre mía Hemos bajado un piso Y no sé cómo subir Le hemos liado ¿Por qué son todas señoras? ¿Por qué son todas señoras? No sé qué hacer Qué chulo el efecto del agua, tío Señora, por favor Váyase a la mierda Con todos mis respetos Si no le importa ¿Sabe usted? Joder, qué tía más pesada Le voy a meter un porrazo A la muy hija de la gran puta Eres pesada, ¿eh? Eres pesada Voy de aquí Vale Veo mucha vida Creo que es vida Bueno, ya te digo si es vida ¿Videocasete? ¿What? Madre mía, un videocasete ¿Qué dices, loco? Qué bueno Inspeccionar Un casete compacto En formato SBK Que contiene una cinta magnética De dióxido de carbono ¿Y esto para qué sirve? El 512 Vale ¿Y esto para qué sirve? ¿Esto dónde se mete? ¿Esto qué reproduce? ¿Esto qué? Una película Una película De estas piratillas De internet Hombre, está escrito ahí a mano El nombre de la peli, ¿eh? No me jodas No ¿Qué dices? Sistema de ventilación Necesito una llave Con el tubo A medida necesaria Para quitar la tapa de ventilación Anda, coño Vale Cojonudo Ahora me quieren que me metan Por un sistema de ventilación Esto es una mierda Formulario de agravio interpersonal Uh, cuidado que son sentiditos Fecha de ingreso del formulario De agravio interpersonal Identidad ID completa del protector De la unidad Formulante Arrendatán Réplica Personal Departamento Sala médica ID completas del protector Involucradas Pero la flecha de incidentes Todo el tiempo Madre mía Le están haciendo bullying A la pobre Descripción Elf Siempre me usa la llave Y pierde el puto tubo De los 10 milímetros Me regañan Por no reparar el ventilador De la ventilación De nivel inferior Pero No puedo quitar la puta tapa Del ventilador Sin el puto tubo De 10 milímetros Sé que me lo hace a propósito Vale ¿Has dicho que ha sido quién? Elf Hay que buscar a Elf Bueno Espera Me voy a apuntar Llave Llave 10 milímetros Ventilación Ventilación Que me va a hacer falta Munición De 12 milímetros Hostia Munición De 10 Vale ¿Solamente había una? Pues sí Aquí hay munición Esta no la puedo llevar Tío ¡No! Espera Está complicado Está complicado Ya tengo que llegar hasta ahí Está complicado Run baby Run No 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 Madre mía ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! ¡Por tu Tadis! ¡Qué tensión! He sido por curarme Tío Tengo mucha vida Espera Sí Vamos a curarnos Y aquí estamos Dos Dejo tres Me guardo dos Vale Llevo mucha mierda Tío No sé con qué deshacerme Esta es la llave magnética De la sala de examinación Esto es una tarjeta de acceso Especial Para el diseño del agua Esta hay que llevarla arriba Tío Mira Pues esto Lo voy a quitar Videocasete De calor Para reproducir Una Videocasetera Vale Me lo voy a quitar todo Vamos a guardar Y así en caso de que me maten Pues Ya sabemos que tenemos que coger Y que no Porque madre mía Complicada su puta madre Complicada no puede ser El chiquillo ¿Sabes? A mí nos falta ir Abajo del todo ¿No? Quita señora Que tengo prisa Vale Gracias Llave en blanco Llave en blanco La tengo La llave en blanco Pues eso es lo más seguro Va a resultar ¿Qué es eso? ¿Por qué hace eso? ¿Qué significa eso? ¿Ese símbolo? No sé ¿Qué significa ese símbolo? A ver No te lo pone Joder Bueno Si no me pones ¿Qué significa eso? Tío No sé ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hostia! ¡Hemos vuelto! ¡Hemos vuelto! Pero claro, ahora llevo la tarjeta encima ¡Noooo! ¿Por qué tenía que pasar? La tarjeta me fui a dejar ¡Esto es una mierda! ¿Quién me iba a decir que era por ahí? Si es que no puede ser, ¿eh? No puede ser ¿Dónde era, tío? Arriba Cago a la mar, tío Justo tenemos la escalera para subir ahí A ver, igualmente hay que volver a bajar Ya que estamos abajo hay que limpiarlo todo Pero claro, teniendo el acceso a esto En blanco, no ¿Dónde era? Justamente esta nos la podemos dejar Porque ahora no me va a hacer falta La que tenemos aquí al lado Es... La del agua Eso es Vamos Es la del agua, tío Ponemos la del agua Volvemos a bajar Guardamos Bueno, me voy a ir ahora hasta arriba Aunque podríamos ir hasta la sala Pero claro, me gustaría saber cuál es la que realmente falta Vale, tengo la del agua Ya hemos dicho ¿Cuál era? ¿Esta? Aire W Wata, ¿no? Yeah La Wata Ahora va dentro Y ya está, no tengo más Vale Vale, aquí desde donde estamos Claro, esta puerta no sé que necesitaba No me acuerdo Tengo una puerta ya a la izquierda sin abrir Que sí, que sí Es naranja, no es rojo, es rojo Vale, es que no, es de Vitor, vale, ahí no puedo enterrar Vale, bueno, vamos a bajar Más que nada, puedo seguir viendo lo que hay abajo Señora, por favor Es nada más salir segunda arriba No, hija de puta Me ha hecho daño Mala mujer Se la perrilla ¿Qué hago? ¿Me culo? No deberíamos, pero bueno No vamos a guardar Tengo muchos botiquinos Puedo abusar No deberíamos, pero puedo abusar Vale, hay que ir todo para arriba Todo tieso Ay, que no se puede En serio, no se puede ¿Esto era todo? Ventilación Bueno, pues esto era todo, tío Joder, no No, señora No puede verme Venga, entra Venga, coño Joder Vale, aquí abajo Hasta que no tengamos la llave de 10 milímetros No podemos hacer nada Bueno, lo he metido aquí por inercia Aquí no es No he escogido la llave Tonta Tonta los cojones Claro, no he escogido la llave Eh Uy 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 Eso de ver Esa baldosa suelta Uy Venga, mira El mango de la llave de tubo Pero ahora me faltará La rosca, ¿no? Ah, pues no No se levanta Se levantará la mierda esta Pero no, no, no Vale, vamos a ver Llave de mango universal Una traba de presión Para pulgadas de tubo No sirve de nada Sin la punta de tubo Me cago en la puta de oros ¿Tengo slots? No, estoy a tope ¿Ya está abierta según eso? Ah Vale Madre mía Qué tensión Tu puta madre Vale Vale Me dejo un boliquín Posida Moscas Ahora la historia es Tengo dos puertas para abrir Bla 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 pero llave tarjeta magnética es de sala de examinación sala de examinación sala de examinación sala de examinación no he visto esa delfona, a lo mejor la morgue pues me has pillado tío, no sé cuál es cuál voy a pillarlo, guardamos esto es lo de la llave en blanco pero es que claro, no me hace mucha gracia coger la llave en blanco porque como no sé cuál es la que me falta no sé a qué se puede imprimir algo voy a llevar una tarjeta esa por probar vamos a guardar y en el caso de que me pete en el culo cargamos y lo volvemos a hacer vale vale, va, 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 va ahora tenemos que ir al corredor norte se va, aquí que había ah, claro, aquí es donde estaba la oficina de la tarjeta, ¿no? era aquí claro, 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 claro esta no se podía abrir, ¿no? no, no, está trabada abajo derecha tampoco he ido X-ray, aquí no es, ¿no? ah, sí, hostia, pues sí, sí, es aquí vale, vale vale, ¿esto qué es? recoger autoinyectora jeringa de inyección descartable restauran una gran cantidad de salud instantánea hostia, dan un huevo de salud en este juego, ¿eh? dan un huevo de vida, tío réplica fácil y rápida de usar joder dan un huevo de vida en este puto juego, ¿no? mira, llave de tubo la llevo perfecto, la rosca, mejor dicho espuma de construcción, de curación rápida debido a que el plan de reacciones ha vuelto a cambiar hay escasez de sprays de preparación, de curación rápido resulta que podemos hacerlo todos nosotros al cambio de la espuma del puto normal no se expandirá tanto pero se endurecerá al instante y hará una unión bastante sólida es una reparación de urgencia me están chivando cómo hacer algo que hay que hacer más adelante pero no sé cómo hacerlo cambiando coagulante K por espuma PU normal vale, entonces ¿me puedo hacer yo mis propios botiquines? he dado espuma PU vale, podemos hacerlo nosotros combinando coagulante K con espuma PU espera K más PU igual vida se puede usar parches de reparación de réplicas normales ya que son una fuente de coagulante K fácil de conseguir combinados con los sprays de reparación normales no me jodas que estoy con... por eso te dan tantos, tío no, con este no es vale esto es el parche de reparador me falta algo que es el el coagulante K este que de eso aún no tengo ¿qué es eso? ah, vale se da una flecha para que sepas que está ahí ella acabo de caer ahora puede que sea esa me sigo preguntando para qué es esto, tío yo creo que esto es para que veas que tienes aquí una tarjeta de estas perforadas y que vengas a por ella pero claro, ¿cómo coño la saco? la morgue, ahí había un malote la morgue ¿y aquí qué hay? vale, está trabada ahora sí joder, me estoy mirando, tío la morgue, la morgue claro, es que la morgue necesitabas una tarjeta en concreto, ¿no? ¿cuál era? ya, hemos tenido la de examinación faltará la del incinerador es la llave del incinerador la que me falta porque la de examinación ya la hemos cogido ¿dónde está? no lo sé joder, gran puta es que tengo dos puertas allá abajo sin mirar estas dos están sin mirar vamos, perra us, us corre, coño, corre mierda, acabo de ver algo en el suelo mierda ¿dónde estoy? creo esto es una nota sí, correcto diario de Alina 2 uy, Alina, Alina Alina SEO algo anda mal nadie me dice que está pasando pero desde que me desperté que todos se están comportando formas muy extrañas los protectos no se van de mi habitación a trabajar cuando la herida que me hice cuando me caí se salió y eso creo que hubo un accidente en la mina y tal oí que los ULs susurraban frente a la habitación que se estaban quedando sin personal me preocupa que algo haya pasado le haya pasado a Esther hace rato que no tengo noticias de ella no puedo seguir así sin hacer nada Alina SEO televisor me cago en su puta madre joder coño que ha pasado coño el casete que me lo he dejado en la caja en el baúl tío ¿eh? ese ese 23 med med médico paciente blablabla el paciente se quedaba se quejaba de náuseas severas y dolores de cabeza entró en el ala del hospital tras vomitar oxidante en el trabajo ¿en serio? ¿qué cosas vomitan los mechas estos? cuadro clínico en línea de otros casos recientes del personal de los protectors si bien aún no tenemos indicios de la causa de este síndrome hemos observado progresiones similares en todos los pacientes lo más desconcertante es que el progreso de síndrome es similar a los pacientes tanto de réplicas como de helstatt al ingreso los analistas muestran hipotensión fiebre elevada y deshidratación hemorragia interna deberíamos detenido cognitivo severo en el primer ciclo alopecia oh no eso es lo peor de todo quedarse calvo no simbre de purpurico y qué coño es eso ok google ¿qué es el síndrome de purpurico? he encontrado esto en wikipedia el síndrome purpurico pues eso se caracteriza por la aparición de manchas cutáneas de color rojo o púrpura que no desaparecen al aplicar la expresión se debe a sangrado subcutáneo e incluye la presencia de petequias y equimotas coágulos vamos son coágulos subcutáneos muy bien el típico coágulo de toda la vida te pegas una hostia y te sale un moratón vale gracias google en 5 ciclos la piel comienza a pelearse a pelarse pelearse si la piel se pelea con ella misma a pelarse en manas grandes la visión se deteriora seguida por una habilidad para comunicarse los pacientes que altas suelen fallecer en esta etapa debido a las infecciones mientras que los resultados en los pacientes que se replican suele variar si se cumplen los zombies estos de mierda vale pues entonces tengo que ir a coger el casete y de paso dejamos el tubo lo montamos y tenemos que volver vale vale está atrapada y esto a donde lleva ah es verdad que llevaba esto aquí tío ya no me acordaba y para subir arriba iba bien por aquí o era mejor por el otro lado no me acuerdo mira hemos hecho bien porque la tía está abajo así que nice cojonudo tío que bien me ha salido mira sin pelearme con nadie de puta madre a ver vamos a coger vale esto es lo primero lo primero es lo primero y es conseguir dinero combinar con esto perfecto llave de mango vale para el alcantarillado ese creo que perfecto si esto ya puede quitar tornillos de puta madre vale lo metemos ahí esto lo guardamos esto no lo guardamos aunque debíamos de guardarlo porque no quiero usarlo vale necesito el casete vamos a ir a ver aquello que es casete vamos a ir a ver aquello que es luego volvemos guardamos y ya lo dejamos por hoy me tengo que ir a trabajar bueno a ver terminamos de ver esa planta ese tramo de la planta vale pues eso está está ahí al lado coño es por es es abajo tío joder con la señora más pesa no por ser hija puta la podríamos matar pero es que no es que soy muy gañán me gusta ahorrar munición joder la señora que 60.000 de la avenida ah no que iba para abajo coño ¿dónde era? hasta luego Lucas coño que viene joder como corre menudo pateo para ver una puta cinta de vídeo de verdad ahora dale al casete dale a play canal casete av vaya jodeo coño jajaja uy mira esta salía ¿no? la que hemos visto al principio del juego la de la foto la de la foto ah coño pero juego yo espera espera es lo que está eh la de la foto 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 podrían haberlo hecho en primera persona vale menos mal por lo menos no está detrás algo hemos ganado ahora viene el sustituido de turno operation penrose y eso hombre ese Víctor yo voy con tu directo caballero vaya hombre oh multipase la llave de oro la llave de oro la llave de oro en serio todo esto por la llave de oro vale vamos a terminar de ver es que claro es que me va a pegar un galleto me va a matar es que lo voy a venir ¿sabes? ay que no me ha visto que tonda no joder y me he dejado me los he dejado no menos mal aquí no hay hostiles me llevo la inyector eh hostia que era eso folleto estimulante circulatorio réplica inyectable líquido auto inyector proyectante del replicante bla 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 extremamente potente madre mía que colocón el 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 es un el 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 es una solución estéril de pluma auto inyector para inyecciones de emergencia aumenta el instante el sistema circulatorio del replicante restaurando la salud del sistema falla crítica bla 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 el auto inyector se puede usar directamente desde la pantalla de interacción ah mira te lo dejas puesto ¿no? también puede equiparse utilizador de esa pantalla de interacción de la casilla de herramientas bla 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 herramientas claro le das al eleve y te curas solo en vez de equiparte esto ¿cómo se llama? en vez de equiparte las porras eléctricas te equipas los auto inyectores y ya está ¿de qué va la cochinada esta de juego? pues esto esto va de algo extraño ¿sabes? imagínate futuro viajes espaciales estaciones mucho mucho nazi mucho comunista y y robots que esos robots no son robots normales porque tienen cerebros humanos y y hacen amistades con humanos pero también se vuelven locos y eso y y de eso y eso bueno la verdad que si te pones a analizar el trasfondo es una chica busca a otra chica fin jajajajaja mejor ¿no? cuando está equipada la casilla de herramientas autoinyectoras se activa automáticamente justo antes de que ocurra el fallo total sí claro es lo dicho vale hay alguien en la tienda de oxígeno ¿hay alguien? cuesta mirarla ¿por qué? quiero verla hazme un primer plano ¿quién está ahí? desenchufala desenchufala y hazle un favor no puedo evitar imaginarme presentando tu guión para para que te financien la película ya que sí pues eso que esto va de buenos y malos de de tíos con pistolas grandes y mucha testosterona eh pibones ahí con grandes tetas eh mucha muerte sangre y destrucción y y y alienígenas con muchos tentáculos salvo en el shokidonji ¿usted vio en el shokidonji cuando era niño caballero? pues eso y así todo todo mezclado en uno ¿vale? en la luna de la luna de saturno y y eso y mola mazo y ya está no 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 con ese grado de descripción difícil eh soltarte un euro Como que no inspiras mucha confianza Joder, macho De verdad, es lo malo que tiene Hollywood, tío ¡Hombre! La cajita, la cajita Es que es lo que tiene Hollywood, no De verdad, mira Porra eléctrica, stun, stun Ponte el anda Vamos a enchufarnos la radio Va, radio, háblame 4, 2, 6, 8, 9 4, 2, 6, 8, 9 4, 2, 6, 8, 9 ¡Ah, no! ¡Que esto es con letras! ¡Hostia! Esto es nuevo 4, 2, 6, 8, 9, ¿no? 1, 2, 3, 4, 2, 6, 8, 9 Pues va a ser que no ¡Ja, ja, ja, ja! 0, 2 8, 0, 8 0, 2 8, 0, 8, 0, 2 Vale 8, 0 8, 0 2 A trabajar, a trabajar Ahora, ahora, ahora Vamos a trabajar Borja, el curro Borja Voy, voy El curro Es verdad que quiere aguardar Que aquí no puedo dejarlo cuando quiera Mierda 3, 1, 3 9 No, faltan dígitos 4, 3, 1 3, 9 4, 3, 1, 3, 9 4, 3, 1, 3, 9 4, 3 1 3, 9 Cago en la mar Y ese es out Yo voy contento, oiga Aspia, justo que me voy Abrimos la caja esta Y nos vamos Bueno, este juego tendrá Quick Resume Si tiene Quick Resume Lo puedo dejar aquí 20, 45 Hostia, 20, 45, 12 20, 45, 12 Vale, es 20 45, 12 Cago en la mar A ver Estamos ya a tope Esta cual era? El 808 Si, este era más metido Esta cual es 4, 2, 6, 8, 9 4, 2, 6, 8, 9 Me suena a que esta también la hemos metido 4, 2, 6, 8, 9 Pero bueno, por si acaso 4, 2, 6, 8 Si, correcto Esta la hemos metido antes No valía No Gracias, gracias Eso de ir apuntándolo Gracias, gracias Se agradece mogollón En mi memoria no te puedes fiar 6, 2, 3, 7, 8 6, 2, 6, 2, 3, 7, 8 Vale 6, 2, 3, 7, y 8 Tampoco Joder A lo mejor no tengo la frecuencia Y es manual O sea, manual me refiero Que hay que encontrar El código escrito en algún lado 4, 2, 1, 8, 0 4, 2, 1, 8, 0 4, 2, 1, 8, 0 Joder, tío Pues me estoy quedando Ya sin frecuencia de radio Pues sí No es ninguna de estas Mira, tengo que encontrar Esta hay que encontrársela Ahí va, apaga la radio Por favor, nena Qué dolor de mollera Te lo juro Ya está Buf Buf Qué dolor de cabeza ¿Te imaginas que es la nota esta de aquí? Memoriza los códigos De las cargas fuertes Es payaso Me han hecho saber Que al menos un obrero Conoce las frecuencias De transmisión De códigos de cajas fuertes De muradas de protectors Cualquier obrero Conectado en esta interacción Debe ser interrogado Hasta que encuentre el culpable Queda registrado El acceso a las radios Por parte de todos los obreros Al ser máximo aviso Vaya hombre ¡Hala! Espérate Claro Espera, espera No, pero no tengo la O La L tampoco La T tampoco Árbol Tampoco Árbol Espada Es... Ah, no tengo Me faltan letras No, pues no es esto Es que tengo unos códigos de frecuencia Que son con letras Tiene letra y número Pero claro Aquí me faltan cosas No, 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 no Esto no es Esto no es ¡Eh, tú! Ese Alex Yo vuelvo con tu diente, caballero Hidratación, hidratación Gracias Traducción ¿Qué es esto? Pues esto es el... ¿Cómo se llamaba este juego? Se me ha olvidado Ah, sí El Signalis Y eso Pues es un survival Corte clásico Rollo pixel art Que la verdad Está súper cookie Mira, esto es una waifu Hola waifu Huele ¿A qué hueles? ¿A flores? Huele A ti No te conozco Claro que estamos en el departamento médico Es verdad Eule Vale Esta es un replicant médico ¿No? ¿O eres un... O eres un... ¿O eres un... ¿Qué eres? Creo que es un helestad Creo que soy la única que queda Me enfermaré como los demás Seguro Tengo miedo No quiero morir Eh... Sí, entonces es un helestad Tu cara me resulta fumigar Ya nos conocíamos Pues... Yo creo que sí Pero... No me atrevo a decirlo en voz alta Pero yo creo que sí Al principio la única enfermera era la comandante Falke ¡Ay! ¿De qué me suena a mí lo de Falke? De a poco Todos empezaron a por... Ah, claro Falke La del póster Es verdad La Valkiria esa del póster Que se llamaba Falke A portarse de forma extraña La misma información Tengo mucho miedo No, no, no quiero salir No quiero quedar como los demás Vamos, desembocha No quiero morir Háblame más Huele Digo Eule Vale, pues nada Pues vámonos a guardar Y lo dejamos ya Mierda Mierda ¿Halíamos? ¡Aaah! ¡No! ¡Wiii! 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 Espera, ¿por dónde era? ¿Por arriba o por abajo? Izquierda ¡Wiii! Ahora era todo recto para arriba, ¿no? Sí Que me orienta como el ojete ¿Sabes? Je, con la tontería Con la tontería Llevo ya cuatro pisos ¡Wiii! ¡Adiós! ¡A tomar por culo, payasa! Vamos a ver A guardar las cosas Esto lo dejo Esto es la llave De diseño de oro ¡Uh! Estaba muy lejos Y no, Sony 29 Ya no puedo Vale, esta hay que llevarla A... Aquí Al Sea Lock White Hay que ir ahí Pero paso de ir ahora Me tengo que ir a trabajar Así que lo vamos a dejar aquí Revisar el equipo ¿Cómo estamos? Tengo la llave dorada Es lo primero que pienso hacer el próximo día Nos dejamos la porra eléctrica Vale, toda la mierda que llevamos encima Hay que recordar que hay que también Llevar La de tubo de 10 Y la de blanco Mira, voy a ponerme la de blanco Ah, ah, ah No tengo nada más, ¿no? Por la zona esta La de la morgue No tengo la llave de la morgue Liberación Vale, pues me tocará irme ya Sí, voy a cogerlo Si no me olvidaré Vamos a coger ya la llave inglesa Y así en el próximo directo es Le damos forma a la blanca Llevamos las dos La de oro y la que le demos forma Que no sé cuál será Y luego lleva el tubo de 10 milímetros Para bajar a la planta cuarta Y abrir la escotilla Y ya de ahí ni puta idea lo que hacer ¡A tomar por culo, payaso! Hombre, que viene aquí la señora Que me quiere hacer daño, ¿sabes? Es que son todos señores ¿Os habéis dado cuenta? Son todos señoras No sé si es... Va con segundas No sé Hay un trasfondo de todo Me gustaría entender Porque son todos mujeres Y todos tienen seda asesina No entiendo el porqué La verdad Las cosas como son Es rodeado por criaturas Sí, sí Hombre No paran de perseguirle el culo Además de un machetazo Le quitan casi toda la vida, tío Si saben que eso Lo decían Chiste, ¿verdad? Ja, 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 ja Pues nada, señores Me voy a ir Vamos a dejarlo aquí Así tal cual Y continuamos El miércoles Y el miércoles Aquí en Cuorejuego Nuestro canal de videojuegos Seguimos con Signal Y está churillo, ¿eh? Llevo cuatro horas de juego No sé cuántas horas serán Pero vamos Por lo que vimos en el mapa Eran cuatro o cinco alturas No, eran... No El objetivo es la mina Pero claro No sé yo Ay, claro Tengo la foto esta Del código este De la... De la caja fuerte Ah A, N, S, B, S, R, Z, K, E Esto era no sé qué De la espada Es verdad La foto esta Esto tengo que tenerlo en cuenta Para el próximo día Ir a revisarlo Para abrir esa caja fuerte Sí que sí Por eso, señores Lo he dicho también Va a chanar Muchísimas gracias Por haberme hecho acompañar En el directo de hoy Señor Alex Muchas gracias Por haberse pasado Un abrazo para usted Muchísimas gracias El gran Víctor Lo mismo Un abracito para usted Gracias por pasarte Por el directo Nos vemos Nos vemos Que tengáis una buena semana Nos vemos el miércoles A Saul Tío, muchas gracias Por pasarte por el directo Lo he dicho Muchas gracias Por apuntarme ahí Los códigos Tío, la verdad Que se agradece Porque son tantos números Que al final a uno Al final se le va la olla Eh... El chiquitín Carl Que también ha estado por aquí Que le vaya bien el vuelo Si ves tan diferido Muchos besos Muchos abrazos Que vaya todo bien Ya me contarás ¿Qué tal con la churri? Señor Tindro Igual lo mismo Muchísimas gracias Por haberse pasado por el directo Haber hecho compañía Y como no El señor Garso También ha estado por ahí Al pie del cañón Dándolo todo un ratito Se agradece muchísimo Y nada Lo he dicho Chicos Nos vemos aquí El miércoles En QR juegos En su canal de videojuegos Hasta luego Así que ya sabéis Si os ha gustado Vuelgarcito arriba Pasad el vídeo favoritos Y compartirlo con los amigos Que lo más importante Y como siempre Muchas gracias Un abrazo Y nos vemos En el próximo directo Venga hasta luego Chao chao Colacao Colacao ¡Gracias!